¿Andas estresado porque no te sale la ansa omega? Este video es para ti. ¡Hola muy locos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy la doctora Atsi Díaz. ¡Vamos a hacer ansas! Muy bien muy locos, los materiales que vamos a necesitar van a ser una hoja milimétrica donde ya vamos a tener previamente nuestra ansa omega, unas pinzas pico de pájaro, nuestro plumón sharpie, alambre 014. Bueno muy locos, lo primero que vamos a hacer va a ser colocar nuestro alambre en nuestra hoja milimétrica y vamos a colocar una marca justo donde empieza la ansa omega. Y una vez que ya lo tenemos vamos a sujetar súper bien nuestro alambre y con nuestras pinzas de pico de pájaro con la punta cuadrada vamos a sujetar el alambre. Y justo antes de la marca vamos a hacer un doblez a 90 grados. Vamos a regresar un poquito antes de terminar el doblez para que no se enchueque nuestro doblez. Y nos va a quedar un doblez más o menos así. En sentido vertical. Una vez que ya lo tenemos vamos a regresar a nuestra plantilla. Y vamos a colocar una nueva marca justo donde está la curva del look. Y una vez que ya tenemos esa marquita vamos a volver a tomar nuestras pinzas pico de pájaro pero ahora vamos a colocar la punta redonda en la cara interna. Traten de sujetarla súper bien cerca de la punta para que nuestro look nos quede pequeño. Y justo antes de la marca. Entonces vamos a hacer un doblez a 90 grados que sirga la circunferencia de nuestra pinza. De tal forma que nos va a quedar algo más o menos así. Y vamos a regresar a nuestra hoja milimétrica para calzarla y corroborar que estamos haciéndolo de una forma adecuada. Y ahora vamos a volver a colocar una marquita más. Y una vez que ya la tenemos vamos a sujetar súper bien nuestro alambre. Con la pinza vamos a colocar la punta cuadrada en la cara interna. Pero es bien importante que también sea cerca de la pinza para que nos quede a la misma altura el doblez que del otro lado. Igual vamos a hacer el doblez a 90 grados. De esta forma. Y nos queda algo más o menos así. Tenemos que irla calzando nuestra hoja milimétrica para saber que vamos haciendo bien el doblez. Bueno homo locos, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal. En mi próximo video haré la anza doble L reforzada. No te la puedes perder. Dale a la campanita para que te aparezcan las notificaciones. Y estate pendiente. ¡Nos vemos pronto!